Música Gente de Orbita Rock, estamos aquí en el tercer día del Festival Rock al Parque, 18 años Tenemos una de las agrupaciones bogotanas que se estuvieron presentando en el primer día Los chicos de Lawson Faith nos están acompañando Bueno muchachos, les tocó este año un horario impresionante, un público espectacular Pero quiero que ustedes me digan cómo se sintieron en Tarima, cómo vieron la vuelta No, pues bien, realmente fue muy chévere porque hasta ahora es un escenario, la plaza está con la gente que tiene que estar lleno La Tarima, luz de noche, súper bien, un poco de frío, entonces difícil entrar en calor al comienzo Pero todo bien, muy chévere Pero siempre lograron, yo vi esa energía en el público, esos fogos son impresionantes que ustedes lograron ¿Alcanzaban a ver algo, alcanzaron a disfrutar algo de lo que está haciendo el público? Sí, claro, pues al principio, pues vimos de pronto la gente un poco quieta las dos primeras canciones Pero después ya empezamos a ver dos fogos, otro atrás, cuando tocamos el cover de Metallica creo que la gente no se lo esperaba Fue una sorpresa, pero fue una sorpresa muy bien recibida Y después en Believe, que fue la última canción, ya vimos que toda la gente se unieron como los tres fogos que habían Entonces para nosotros fue muy emocionante, fue una felicidad muy grande haber podido dar ese show y que la gente lo haya recibido de la mejor manera Bueno, ya en Rock al Parque, estuvieron acá, ya se montaron en tarima, ya hicieron su show ¿Qué planes tienen a corto y a largo plazo? ¿Qué tienen preparado para la gente? Ok, mírate, por ahora tenemos ya un toque en septiembre en el Soul Metal Fest Vamos a estar junto a Masacre, junto a Under Thread También tenemos ya los temas del álbum listos, solo falta ajustar un poquito de unos detallitos pequeñitos Y yo creo que ya a mediados de este segundo semestre de año, ese disco ya está y sale para la venta, para que todo el mundo lo tenga Bueno, recordémosle las redes sociales, donde se encuentran, para que estén pendientes de todo lo que están haciendo Y que cuando salga el disco también se lo compren Bueno, nos puede encontrar la gente, cualquier cosa que necesite escribir es a lotsonfait.com También en Facebook, facebook.com barra lotsonfait En myspace, myspace.com barra lotsonfait Y en Twitter, también nos puede buscar como lotsonfait O sea, en cualquier buscador lotsonfait ahí aparecemos Bueno, fácilmente, bueno muchachos, agradeciéndoles este espacio Denle un saludo a la gente de Orbita Rock y que sigan conectados con la vuelta de Lotsonfait Gente de Orbita, un saludo por parte de Lotsonfait Esperamos que sigan ahí, pendientes de Orbita, pendientes de la banda Y salud para todos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!